Antes de hacer cualquier tipo de actividad, es importante desayunar algo rico, así que decidimos desayunar unas crepas de Nutella con fresas y plátano. Y ahora sí, comenzamos esta aventura extrema de andar en cuatrimotos. Fue nuestra primera vez y déjenme decirles, ¡nos encantó! Con miedo y todo, pero íbamos allí manejando, me tocó a mí manejar y a mi papá manejar también. Estas cuatrimotos eran semi-automáticas, así que teníamos que meterle los cambios y todo. Y yo, la verdad, yo no sabía. Anduvimos en la tierra, lodo, arena, también un poquito de agua. Después van a ver una parte donde nos metimos en un charquito de agua. Y la verdad, las vistas cuando llegamos a la playa eran espectaculares. Se los recomiendo si no han hecho esto en Cabo San Lucas. Sí, son las ATV Tours de las motos, de las cuatrimotos, para ser más exacta. Y es algo divertido que hacen con su familia. O sea, se divierten bastante. Obviamente, obviamente sí, se ensucian, llegan ya todos llenos de polvo, de tierra, de todo. Pero es una experiencia que se les va a quedar para siempre. Y como se los dije, la vista al mar fue algo espectacular. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! automática, así que le tenía que meter los cambios como había dicho, y era difícil esta más liviana la moto, quiere subir una de ustedes aquí no es ok si esta vieja la si esta vieja la si esta vieja la tu nomas dale a la fe vete, vete, vete Andrea juega con los cambios, diviértete la moto no se no se te va a voltear ya cuando vamos a entrar así yo te voy a decir que bueno, porque ustedes ya se pueden cargar la onda vamos a ver si te fue tienen muchas curvas están muy cerradas aquí ten cuidado y si te esta gustando este contenido entonces no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita y dale un like al video ay mamá ah 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 Les dije que se llenaban de polvo, hasta la cámara estaba llena de polvo. Y después nos paseamos por Cabo San Lucas y obviamente teníamos que ir a cenar, así que decidimos comer unos taquitos al pastor. Y la verdad estaban muy ricos y lo siento si se les haya antojado. ¡Suscríbete al canal!